La tienda Cana Sintra abrió sus puertas al público ofertando cerca de 400 productos campechanos, bebidas, frituras, chocolate y derivados del cacao, miel y sus derivados, productos de higiene personal, de belleza, del hogar, textiles, artesanías, entre muchos otros que satisfacen las exigencias de calidad de los campechanos. Sí, sí eso, sobre todo para ayudar a los productores a comercializar el producto, entonces realmente llegas a un punto donde hay productos artesanales de la región. Sí, claro, por supuesto, yo creo que están bien reconocidos. Entré por curiosidad de la tienda, pero sí tiene amplio, me sorprende la producción de cacao, que realmente yo no conocía el estado tanto en producir productos derivados del cacao y veo que tienen buen producto y van bien. Ahora, en cuestión de otros productos que veo que tienen la gama muy completa es de miel. Por supuesto que sí, que haya el conocimiento, la difusión de todos los productos que se producen en nuestro estado de productores o comerciantes campechanos, pues es muy importante, ¿verdad? Y pues yo ayer por curiosidad pasé y vi la tienda y pues dije vamos a ver de qué se trata, ¿no? Y pues está muy bien, creo que está empezando, entiendo, pero pues es algo muy, muy interesante y veo que la gente está acudiendo a este establecimiento. Pues veo café, charritos, queso, galletas, pues una diversidad de chile habanero, sí, una diversidad de productos. La tienda Cana Sintra cuenta con 50 proveedores que exhiben cerca de 400 productos y aunque su inauguración oficial está aún por definirse, ya ha abierto al público en horario de 8.30 de la mañana a 5.30 de la tarde, de lunes a sábado. La tienda abre con el objetivo de contribuir a la distribución y consolidación de productos locales en apoyo de los agremiados a Cana Sintra y de la economía de las familias campechanas que podrán encontrar en un solo punto de venta los productos de alta calidad. Con edición de Yajaira Álvarez e imágenes de Roberto Espinoza, para Telemar Noticias, Antonio Ramírez. ¡Gracias!